Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues bueno, hoy os traigo el vídeo que os comenté la semana pasada sobre cómo iba a ser la dinámica en el nuevo canal Bien, es nada más un vídeo informativo para que sepáis los cambios que van a haber Este canal va a estar dirigido, como siempre, a estos vídeos, ¿no? Pues tipo hablando sobre alimentación, sobre mi enfermedad del Crohn, buenos hábitos, temas relacionados un poquito, pues eso, ¿no? Con la salud y mi enfermedad del Crohn Quizá cuelga algún otro vídeo, pues eso, compras también, compras saludables, menús saludables, recetas, etc. Va a estar todo relacionado con este tema Y entonces ahora viene el cambio, que es, voy a crear otro canal Por eso lo hago aparte, ¿no? Hago otro canal aparte para que no se mezclen vídeos y temáticas y demás Hablando sobre maternidad Van a haber dos tipos de vídeos Van a haber vídeos informativos sobre maternidad Tipo hablando, pues, lactancia, sueño de los bebés, alimentación, babylet winning Muchos temas sobre maternidad, ¿no? Que me voy encontrando Sobre todo es eso, quiero dejar claro que los dos canales son sobre mi experiencia, mis vivencias, mis opiniones, ¿no? Cómo lo hago yo Y eso no quiere decir ni que esté mejor ni peor Es decir, simplemente es como yo lo hago Quien quiera coger esos consejitos y le vayan bien, perfecto Quien no, no pasa absolutamente nada Yo no digo que lo hagáis como yo tengo que hacerlo Sino simplemente os explico cómo lo hago Entonces, a partir de ahí, tú escojas si lo quieres hacer así o no, ¿vale? Pienso que puede ser de mucha ayuda porque en el tema de maternidad La verdad es que se necesita, pues, eso, un poco de apoyo Un poco de información Bueno, un poco no Mucha Mucha información Y creo que puede estar bien Lo pregunté en Instagram Y la verdad es que salió que sí que os interesaba Y he pensado que puede ser buena idea Entonces, habrán vídeos informativos, como os he comentado Y blogs, ¿vale? Para que también veáis, pues, mi día a día Cómo lo hago, ¿no? Qué hago en mi día a día con Araya, que es mi hija Y, bueno, más que nada, comentaros la dinámica Cómo va a funcionar Tema alimentación y demás Vais a tener un vídeo al mes, ¿vale? Que será un jueves Un jueves al mes, ¿vale? Entonces, de tema maternidad Tendréis también vídeos informativos Un vídeo al mes también Que será los miércoles Un miércoles al mes Y después, tema blogs Intentaré, pues, depende, ¿no? Depende de cómo yo pueda grabar Si puedo grabar, si no puedo grabar Quiero intentar hacer dos blogs al mes Los colgaré los martes Iré un poco sobre la marcha Pues, según cómo vea mi situación y demás Pues grabaré más o grabaré menos, ¿vale? Pero que sepáis que eso Que tema canal alimentación Un vídeo al mes, jueves Tema maternidad Vídeo informativo Uno al mes Miércoles Y blogs, pues, los martes E intentaré hacer dos al mes Pero, bueno, no prometo nada Porque luego pasa lo que pasa Pero sí, intentaré hacerlo Y si no, pues, uno al mes también Y ya está Simplemente, pues, eso Quería informaros de los cambios Que van a ver aquí en este canal Y ya está Poquito más Sí que es verdad que yo esto Siempre lo voy a ir informando ¿No? Pues, este martes hay vídeo Este jueves tal Este miércoles tal vídeo Pero para eso Para que estéis más informados Seguidme en mis redes sociales ¿Vale? Que es el mundo de herida Os lo dejo por aquí Que es Instagram Más que nada para que estéis informados Porque yo por ahí Es donde informo Y donde digo Pues, hoy hay vídeo Hoy no hay vídeo Hoy me ha pasado esto Hoy no, ¿sabes? Hoy, pues, mil cosas ¿No? Pero más que nada para eso Para que estéis informados Porque yo por aquí Muchas veces no puedo grabar Y entonces no os enteráis Y por eso me preguntáis Ostras, te ha pasado algo tal ¿Qué pasa? ¿Por qué no cuelgas vídeo? Es por eso, ¿vale? Simplemente por eso Para informaros Así que nada Este vídeo va a ser cortito Porque simplemente es un vídeo informativo Para que lo sepáis Hoy es el primer miércoles Que cuelgo este vídeo Que es como, pues, eso Para dar inicio Y la bienvenida A este nuevo canal de maternidad Y ya, pues, eso Para el siguiente miércoles El primer miércoles de octubre Que ya será el siguiente mes Ya tendréis, pues, el primer vídeo informativo Sobre algún tema de maternidad ¿Vale? Que ya os comentaré cuál es Y la semana pasada Ya colgué el vídeo informativo Sobre, hablando sobre mi enfermedad Sobre los brotes Que he tenido en mi enfermedad del Crohn Pues eso, nada más Espero no haberos liado mucho Porque igual es un poco lioso Pero bueno, una vez ya empecemos Ya vais a ver que siempre es muy fácil Subida de vídeo en el canal de siempre Sobre alimentación y demás Siempre son los jueves Como hasta ahora Y luego el vídeo informativo de maternidad Serán los miércoles Y blogs martes Ya está Es muy fácil Igualmente eso Seguidme por mis redes sociales Y yo os voy informando Para que estéis más No se os olvide ¿Vale? Pues nada más Que ya lo que queda de semanita Lo paséis muy bien Así que nada Disfrutad Y bueno, los que hemos empezado a trabajar Y los que hayáis empezado a trabajar Ánimo Está la situación un poco complicada Pero vamos a salir de esta Segurísimo Sobre todo responsabilidad Y nos vemos prontito Gracias Gracias